¡Hola amigos de Íconos TV! Soy Denise Aldana y Helen Ventura y estas son las 4 del día. Khloe Kardashian presumió en sus redes sociales que la pequeña True Thompson, su única hija, la llenó de alegría gracias a que ella gatea. Los comentarios llenos de ternura no pudieron faltar ante tan bello suceso. Han surgido ciertos rumores que afirman que los famosos Brad Pitt y la archienemiga de Angelina Jolie, Charlize Theron, llevan saliendo por más de un mes y quien los presentó fue la ex de la pareja de la actriz, Sean Payne. Irán Castillo está totalmente enfocada en su carrera y así ha sido durante dos años en que la actriz estuvo soltera, pero al parecer este 2019 le da otra oportunidad al amor, con alguien 10 años menor que ella. Jennifer López es considerada una de las mujeres más guapas y deseadas de todo el planeta y esta vez la cantante se atrevió a mostrar su rostro con total naturalidad, con todo y sus imperfecciones.